que juega como la primera línea de Ghost Dream Park en español la tarde de hoy. Línea de Alfredo Alfonso, línea de Claudia Espadaro, línea de este servidor. Entrando McFly, atención. El juez atento. Arrancan los competidores. Pareja la partida de esta quinta competencia del programa. Viene rápidamente por la parte central de la cancha, el número 5, Coco Moelkati. Por dentro, Lead Me Ball a tomar el primer lugar, se va al primer puesto. En el segundo, Don Norman. En el tercero, se quedó Coco Moelkati. En el cuarto, pegado a la baranda interior, aparece Red Hawk Randy. Más atrás trata de meterse en la pelea, Rony Wellkati. Con el ejemplar McFly, más atrás, King Mauro. Y se quedó el número 2, Woodward. En el último lugar, el 3, Lead Me Ball está en punta. Trae cuerpo y medio en 22-1. El parcial para los primeros, 400 metros. En el segundo, por fuera, viene apareciendo Coco Moelkati. En el tercero, pasando por la parte interior de la cancha, Red Hawk Randy. Hace lo propio, por fuera, el número 6, Rony Wellkati. Dejaron en el quinto a Honor Mind. Más atrás trata de mejorar King Mauro junto al 8, McFly. Y continúa Woodward. En el último lugar, en las manos, Lead Me Ball de Edgar Salles. Trae 4, 5 cuerpos cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reim Park. 44-4, sin dejar correr a nadie. Domina Lead Me Ball. Trae ventaja de 5 cuerpos. Honor Mind trata de pasar al segundo lugar por dentro. Y viene en contra del puntero, pero está lejos. Porque Lead Me Ball no puede perder. El pupilo de Rolciade les va a meter la recta. Trae 5 cuerpos. Los galopando ganó Lead Me Ball con Edgar Salles. Segundo para Honor Mind a 4 cuerpos. Tercero, King Mauro. Cuarto para Woodward. Quinto para Rony Wellkati. On!